¡Hola a todos! ¡Es The Epify! Bienvenidos a otro episodio más de Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2. En el episodio anterior terminamos con la misión número 14, Whiskey Hotel. En este episodio vamos a comenzar con la misión número 15 del acto número 3. Ya vamos acabando este juego, por lo que pueden ir viendo. Quedan pocas misiones por cumplir. Misión número 15, Cabos Sueltos. Encuentra y mata a Makarov en el refugio de la frontera ruso-yoriana. A ver, en el episodio anterior hemos pasado la misión de Whiskey Hotel. Ya les dije, la misión no es tan difícil, pero el comienzo tienen que ustedes saber cómo ir avanzando hacia el hotel. Porque si no, desde la Casa Blanca los van a reventar el orto. Les van a reventar el orto, así de simple. Bueno, eso ya lo hicimos en el episodio anterior. Ahora, llegó la hora de lo difícil. Al menos para mí. Desde esta misión, yo creo que el juego se complica de verdad. Así es. O sea, más de lo que ya teníamos, sí. Más de lo que ya teníamos. Esta misión, como pueden ver, estamos en un bosque. Y hay una casa en el medio del bosque. Bueno, el comienzo es fácil de la misión. Pero mientras la misión más vaya... Más vayamos completando los objetivos. O más vayamos progresando. Se va a tornar más y más complicada. La última parte es escapar. Y es casi imposible. Es casi imposible. Porque la verdad yo no sé cómo alguien podría pasar esta misión en veterano. Es imposible escapar de este bosque. No sé cómo voy a hacer. Es recontra difícil porque nos vienen de todos lados. Así es. Así que, bueno. Vamos a entrar con la bendición. Porque ya empezamos las últimas misiones. Y no son nada fáciles. Así que yo me voy a concentrar y en verdad no voy a hablar casi nada. Para eliminar a Makarov. A pesar de lo que digan, no somos salvajes. No matamos civiles. Somos precisos. Un hombre malvado se oculta entre las sombras y vamos a sacarlo a la luz. Cuando descubramos su rostro pasaremos a la historia, caballeros. Son los últimos refugios seguros que le quedan a Makarov. Vamos a tener que estar en dos sitios a la vez. ¿Imposible? No, para la 141. Así que 50% de matar a Makarov, ¿eh? Capitán Price, solicito permiso para tomar el refugio con Roach. Concedido. Soap y yo tomaremos el cementerio en Afganistán. Muy bien. Cortaremos todas las vías de escape. Esto se acabó. Qué raro. Juraría que pusimos fin a esta guerra ayer. Misión número 15. Cabos sueltos. Día 6. Acto 3. Veamos. Esto me hace recordar a White Forest de Half-Life 2 Episode 2. En serio. Muy bien. A ver. Vamos a... Tenemos que llegar hasta esa casa. Acá están... Según ellos están... Escondidos. En vegetales. Según ellos. Claro. Toad. Archer. Ja. Ok. Ozon. Ghost. A ver. Objetivo. Neutraliza a Vladimir Makarov. Ojalá esté en la casa. Eso es lo que... Eso sería bueno. Pero bueno. ¿Saben qué pasó? Presioné ese dos veces. Me eché. Y de ahí me paré de nuevo. Qué imbécil. Sí. Son minas. A menos que sean frisbees explosivos. ¡Izquierda! ¡Flancos! ¡Por la izquierda! ¡Emboscada! ¡Tienen esta zona lista para fuego de mortero! ¡Bóbleme! ¡Requido contraataque! ¡Vamos! 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 ¡La zona media! ¡Roach! ¡Le va a alcanzar el mortero! ¡Piérdanos en el humo! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! Mi fantería no es. ¡Aunca herida! ¡A�! ¡Ja el pano! ¡Aunca! ¡Aúdenme! ¡Aaunca! ¡Au! ¡EAN! ¡Aunca de las tres! ¡Aunca captado! ¡Aaunca! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡La mierda! ¡Estoy seco! ¡Dos! ¡Planza la una! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Oson! ¡Contacta las doce! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡La nada! ¡Lárgo de ahí! ¡Inverdez! ¡Enverdez! ¡Lárgo de ahí! ¡Vamos! ¡Udido! ¡Upedir! ¡Pegue ahí, sirense! ¡Suscríbete el granado! FAMAS Perfecto ¿Y tú? Porque están escondidos en ramas, ¿no? En su camuflaje de vegetación Me puede preguntar dónde están mis amigos Si es mucho pedir Ah, ya Dos camiones abandonando el edificio objetivo ¡Que no escapan esos camiones! Disparando Javelin, peligro cerca ¡Javelin, peligro! ¡Muena de la carretera! ¡Joder, son la prueba de malas! Dos menos Son blindados, está huevada Ya están, ya Tres incursiones Así es Tenemos que entrar y... Muy bien Hora de incursionar Voy a sacar... No, esta arma está bien Ya saben, slow motion Se matan a todos los que puedan Eso estuvo muy cerca De hecho Pensé que me iban a matar Soy con certeza hoy día ¿Qué me disparó? ¿Quién carajos? Están arriba estos cojudos Roach Compruebe las habitaciones Compruebe las habitaciones cerradas de la planta superior Entre y abrace Carajo Carajo Ayúdenme arriba Imbéciles de mierda No, no hay nadie Así que soy un ciego de mierda No hay nadie Dije Habían cuatro Qué pendejo soy Weón Muy bien Podemos avanzar Vamos a incursionar esta puerta primero Slow motion Ay carajo Muy bien Aquí tenemos munición Hasta por las huevas Perfecto Yo no entiendo Por qué tanta munición Huevón O sea Ya basta No, está bien Ya, pero miren todo eso ¿Qué va a haber una masacre acaso? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la diferencia De las P90? Con mira A mí me gusta La mira de punto rojo Que hay munición Hasta por las huevas Ahí está Papel higiénico Para limpiarte el culo Muy bien Incursión en esta puerta Ay mierda No veo ¿Por qué los agarro de espaldas? Qué raro En fin Muy bien Ahora Nuevo objetivo Regrúpate con Ghost Bueno ¿Dónde están arriba Estos? Ya huyó Ese pendejo Olvídense De él Por Afganistán Hay unos 50 sicarios Pero ni rastro de Makarov Nuestra información Podría estar equivocada Su opinión sobre la información Para cambiar Este refugio es una mina de oro Recibido Ghost Ordene a su equipo Recoger todo lo que pueda Para el cuaderno de operaciones Nombres Contactos Lugares Estamos en ello señor Makarov no tendrá donde huir Esa es la idea La fuerza de extracción Llegará en unos 5 minutos Muy bien Ahora si llego a la parte complicada Pero tejer los datos Mientras se descargan Esto va a durar Como 4 minutos O 5 Esto es lo difícil Ahora si Pónganse las pelotas Si no las tienen Faltan 103 minutos No, no se No se No se Asusten Yo me asusté la primera vez Que salió 103 minutos Son como 2 horas No seas pendejo Ya Que vengan los malditos Rápido Tiene que cargar hasta 2067 Como dice a la derecha Un poco más Nos dan los datos De nuestra computadora Ahí A ver Tenemos 240 Y RPG En la ventana del comedor Además de ametralladoras L86 Bien Les servirán para eliminarlos Cuando salgan de la línea De árboles Equipo RPG Se acerca por el oeste En posición Captado Equipo RPG Se acerca por el oeste Veo más fuerzas enemigas Acercándose a su posición Por los paneles solares Al este de la casa Se acercan por los paneles solares Al este de la casa Ha caído Recibido Intentaré cortarles el paso En los árboles Si tienen Coloquen Claymore Por el sendero Al este de la casa Pero ya pueden venir Pues la puta madre Me estoy mosqueando Pero porque no vienen La concha de su madre Huevón Yo estoy mojado Cojudo Estos buenos parán Secos Ya les he dicho Se meten en la paja ¿Cuántas veces se meterán en la paja Para quedarse secos? Dios Granada Aturridora Que ya tengo a todos Acá yo Soy el dios Soy el dios del bosque Tengo a todos estos pavos Todavía falta la mitad de información No nos confiemos No tengo el Predator ¿No? Cuatro A ver Ah no, no, no Está bueno Partida guardada Ahorita se ven venir un culo De enemigos Se ha quedado todo silencioso Ese milagro Vengan Ahí vienen Estoy seco Y sigue seco huevón Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video ¿Qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta, duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber mis let's plays futuros Mis juegos futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etcétera Si quieres saber Qué juegos he jugado O qué juegos voy a hacer O qué juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí les respondo todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si, sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias No sé si, sigo siendo No sé entre.'" Alexaeta 2015